En el Centro de Atención Permanente de San Pedro Zagatepeques se impartió una capacitación a las diferentes comadronas del municipio con el tema Las señales de peligro para minimizar los riesgos en las muertes maternas. Hoy se impartieron un tema de la autoestima. Para nosotros es muy importante porque así nos aceptamos como somos y así también tenemos nuestros conocimientos para compartir a otras personas que lo necesitan. La forma de nosotros de trabajar en la comunidad es de dar pláticas a las embrazadas y luego hablarles de los himnos de peligro. 60 comadronas están capacitadas mensualmente esperando reducir los riesgos de salud en el área comunitaria. Pues esta es una actividad que se hace mensual con todas las comadronas del municipio que tenemos 60 ya que han estado participando mensualmente a través de esto pues les hemos dado a conocer temas interesantes para mejorar la salud de cada una de las comunidades. El tema que hoy les impartimos esta capacitación es acerca de las señales de peligro durante el embarazo, parte y cuerperio. La verdad que esto lo hemos ido manejando con el fin de disminuir la mortalidad materna en nuestro municipio. Una de las principales causas de muerte materna es la falta de conocimiento ante una señal de peligro por parte de las comadronas. Este tipo de capacitación constante es fundamental para las comadronas ya que ellas apoyan a la salud en el área rural. Reporta para 4 News, Eduardo Navarro. ¡Gracias!